¡Hola mundo! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a todos! Oigan, me conecté rápidamente para decirles que vamos a hacer un Facebook Live a través de la cuenta de Estilo de Etre en un ratito. ¿Tenemos una hora exacta o algo? Es unos 15 minutos. En unos 15, 20 minutitos para que se conecten y puedan escuchar, va a ser como una entrevista y pues nada, platicar de qué estamos haciendo en estos momentos y todo lo que va a pasar cuando salga esta revista, que va a ser para marzo. Sí, más bien son los días que ya ahorita se pasan a la red. Entonces ahí nos vemos en Facebook Live de Estilo de Etre. ¿Ok? ¡Conéctense! Parezco una Barbie, la verdad es que me arreglaron muy bonita. ¡Nomás! Y la ropa está increíble. Tenemos un saquito de No Name, un traje de Hugo Boss. Tenemos cosas muy lindas. Ya saben que siempre Estilo de Etre marca las mejores tendencias, como ahorita la tendencia que yo manejo, que son las antenas. No, no se pongan que se pongan. Este no me gusta si me siento. Me siento un pelo. Y nada, vamos a empezar esta sesión de fotos. Va a estar bueno el Facebook Live. Conéctense para allá. Ya veo a mi fotógrafo estresado. Ahí está. Luis de la Luz, lo acabo de decir. Síganlo, es excelente fotógrafo. Es de Ciudad Juárez. Arriba el norte. Arriba el norte, cómodo. Bueno, nos vemos ahorita en la otra red. Les mando besos. Que tengan un excelente día. Adiós. Gracias.